Entonces, un poco para motivar por qué es importante el sistema que nos permite. Probablemente muchos habrán escuchado el riesgo de apreciamiento eléctrico producto de la sequía que se ha vivido en los últimos días, o sea, en los últimos años, en la última década, digamos, de años secos de nuestro sistema. Y en la práctica, ¿por qué esto es un problema? Porque el agua o la cantidad de energía equivalente a agua que entra al sistema yo la tengo que ocupar para, por ejemplo, generar menos concentrales térmicas para tratar de definir los costos del sistema. Entonces, si yo, los últimos 10 años, me han presentado hidrologías muy secas, es difícil, de alguna manera, cumplir con la demanda a un costo bastante bajo. Por lo tanto, se vuelve un poco la situación, lo que ha explicado que el coordinador está arrasando un poco la situación de riesgo en el cual nos encontramos. Pero nadie garantiza de cómo vayan a comportarse en los últimos años que vengan. Entró a su vez, ha generado, por lo tanto, que la matriz eléctrica de Chile a nivel de generación anual ha transitado de una participación importante de generación hidroeléctrica en el ciclo basado y ha disminuido considerablemente la prensa producto de esta sequía que habían mencionado. ¿Cuál es una de las cosas que ha permitido superar esta sequía que nos encontramos en el ciclo eléctrico? La validación de otras tecnologías como la tecnología renovable variable, el aeródico, que han permitido a la fecha, esto es bastante, que han hecho bien importante que ocurrió en los efectos, que en el último año que alcanzamos una operación 50% renovable, es decir, de toda la generación que se generó, estamos volviendo casi a los mismos puestos que teníamos en el ciclo pasado, con fuera generación hidro, ahora con menos generación hidro, pero con mayor participación de la generación de los puestos. Además, la crisis energética internacional ha generado un estrés sumamente importante en la operación del sistema eléctrico en el último año, en particular en este gráfico se ven los costos de la energía, los costos marginales de la energía, donde se muestra que el incremento de los costos de combustible en el precio promedio a la fecha de la energía, pero el comportamiento es muy similar ahora, es superior al precio promedio que se había visto en los años anteriores. Entonces, ¿esto qué implica? ¿Qué es el desafío de pensar de alguna manera cómo, como país, podemos transitar a una materia energética más independiente, que no aprendamos tanto de fluctuaciones de precios que de la generación internacional? Y a su vez, esta matriz de integración de generación renovable de variables ha implicado nuevos desafíos, como por ejemplo la seguridad, necesidad de almacenamiento y mayor capacidad de transmisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en seguridad, aquí les presento la última tres semanas de operación del sistema eléctrico, en función de la generación renovable de variables, es decir, de la generación renovable de variables, 500 megawatts de generación solar eólica, y acá, por ejemplo, tenía un más de 1000 megawatts de generación solar eólica. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros planificamos un sistema solamente mirando un valor promedio, en tres semanas podemos caer, por ejemplo, en un escenario más. Seguridad, necesidad de almacenamiento, porque podemos observar que hay una dependencia temporal de la generación, si es que tenemos los pinceles en las zonas solares, productores y las infraestructuras, y además necesidad de mayor información de transmisión. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estos recursos renovables están concentrados en zonas extremas del país, y necesitamos, por lo tanto, mover esa energía a los centros de consumo que en general están cargados más hacia el centro. Finalmente, la otra, digamos, motivación de esta investigación es la parte de gas, ¿cierto? Se entiende a esa parte de gas como hidrógeno, ¿ya? Se ha hablado en el último tiempo del enorme potencial que tiene Chile para producir hidrógeno verde, ¿por qué? Porque podemos aprovechar, ¿no? El enorme potencial de generación renovable para jugar la energía eléctrica en la producción de hidrógeno, ¿ya? Entonces, lo que se proyecta, algunos estudios que ha hecho el Ministerio de Energía, en particular, es la Ley Nacional de Hidrógeno Verde, lo que se proyecta es que podemos alcanzar precios competitivos al 2030, en precios más bajos en cuotería de años, para ser competitivos como producción de hidrógeno a nivel mundial, y también ser competitivos, pero no le dan posibilidades de producción de hidrógeno, como podría ser el hidrógeno azul o el hidrógeno viril, que es la producción de hidrógeno que contamina. Entonces, se ve un enorme potencial en este sentido para Chile. Entonces, ¿qué desafío impone? Cada vez más ambición de cada año tratamos de adelantar un poco el cierre de las carboneras. O sea, plantea importantes desafíos en la planificación y crecimiento de los sistemas de energía del futuro, ¿ya? En particular, como les comentaba, necesitamos una mayor capacidad de respaldo para compensar estas posiciones de hidrógeno renovables. ¿Qué rol va a poner el almacenamiento como respaldo principal para la integración de máquinas de hidrógeno renovables? ¿Cómo vamos a hacer la localización de los nuevos proyectos de generación y transmisión? Es decir, el estudio de los que les comentaba de instalar más generaciones renovables y quizás nuevos corredores de transmisión, ¿ya? Y finalmente, ¿cómo esto va a interactuar con el desarrollo de un nuevo sistema hidrógeno en el término de su producción y tal? ¿Ya? Entonces, la motivación, ¿cómo normalmente se ha hecho la calificación de sistemas de energía? ¿En qué consiste este problema? Aquí solamente uso un gráfico para el deudar. Yo tengo que cubrir demandas y tengo distintos proyectos de generación, ya sea generación térmica, generación renovable, tengo la sustancia hidroeléctrica y además tengo los proyectos de transmisión, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿todos estos proyectos tienen los dos? Si yo quiero instalar el proyecto, me quiero cubrir el susto de la instalación, que aquí los estoy midiendo dos meses. No, ahí ya está. Me encargo eso, ya está listo. Entonces, ¿cuál es la pregunta relevante acá? Es decir, ok, ¿cómo yo hago este i2 en invertir quizás más en generación, que a lo mejor puede estar más cercano a los puntos de consumo, pero a la vez tengo que por lo tanto instalar menos capacidad de transmisión, ¿ya? Puede que esta generación sea más clara, pero producto de querer instalar menos transmisión, a lo mejor me conviene a la opción de instalar más generación barata, pero tener que transmitirla con mayor capacidad, ¿ya? Entonces, este es más o menos lo que busca el modelo de la planificación, es decir, decidir el mismo inversión óptimo para que quede además. Entonces, ¿por qué esto, ustedes se preguntarán, por qué uno tiene que pensar en planificar los sistemas, así que ya el sistema, la capacidad actual, basta para cumplir la demanda? Bueno, uno tiene que plantearse qué va a pasar en el futuro, y las predicciones de demanda energética o demanda eléctrica en el futuro, entonces la predicción en particular del Mediterráneo de Energía, es una demanda que va creciendo a lo largo de los años, por lo tanto, y además yo voy viendo variaciones de los puntos de inversión de ciertas tecnologías, de ciertas tecnologías que se van abatando, y por lo tanto, la pregunta es cómo yo me voy adaptando a este aumento de demanda con las distintas posibles tecnologías que yo voy a instalar en el sistema, ¿ya? Entonces, la representación más temática de todo lo que acabamos de mencionar es un modelo que determina el nivel de inversión a nivel de infraestructura de generación y transmisión, que cumple los niveles de demanda en cambio, que este plan de inversión minimiza los puestos de inversión y además los puestos de operación, ¿ya? Entonces, acá está representado, yo tengo que tomar la decisión en un cierto conjunto partible, ¿verdad? Aquí tengo una tasa de actualización para llegar a todos los presentes, simplemente porque estos puestos se van realizando en distintos periodos, en distintos años. Entonces, minimizo los puestos de inversión más una cierta representación de los puestos de operación, ¿ya? Y esto es súper clave porque en la práctica yo querría moderar mi sistema en un, por ejemplo, en un año completo de forma horaria, ya me gustaría moderar la operación en todo el año. Sin embargo, realizar lo anterior en un modelo, en una instancia real, es bastante poco, o es infartible computacionalmente hablando, por el tamaño del problema resultante, ¿ya? Entonces, lo que se hace normalmente es simular la operación del sistema eléctrico en un año con representaciones, ya sea, por ejemplo, días representativos, curvas de ver, aproximación, quizás que reduce la dimensionería del problema, ¿ya? Entonces, lo que hace este modelo es simular el costo de inversión y una representación simplificada de los puestos de operación, ¿ya? Sujeto a distintas restricciones, restricciones de inversión, balances entre la oferta y la demanda de energía, los límites de generación de cabos en las centrales, cómo se va a mover la energía con el sistema, es decir, la transmisión, y finalmente si estas restricciones de almacenamiento, ¿ya? Sin embargo, este modelo, como les comentaba, tiene, o presenta ciertos desafíos, debido a que, como les decía, esta condición operacional es todavía presentativa, y lo considero, puede generar fuertes problemas, digamos, o puede generar un plan de inversión de demasiado poco, productos, y se pone esto de alguna manera, porque yo solamente estoy mirando en un valor primero, por ejemplo, de lo que se ve acá, sin embargo, yo me puedo escapar, por ejemplo, en generación natural, quizás no es tan dramático, pero en generación eólica es un poco más, entonces, si yo apunto solamente a la parte de la energía, que es el estatus que es de ahí, puedo presentar cualquier otra realización posible de esto, y mi sistema no estoy preparando, porque, claro, operar, para suministrar toda la energía que yo necesito suministrar, ¿ya? Entonces, en particular, este problema va fuertemente impulsado por la administración solar eólica, porque, en términos económicos, las predicciones muestran que van a ingresar con mucha fuerza, con mucha fuerza el sistema. Por lo tanto, si yo no soy capaz de guardarlas bien, voy a generar un plan de inversión, que es la práctica de innovación factible de operar. Y el segundo aspecto es que, generalmente, estos modelos tampoco consideran la integración con otros sistemas de energía, como, por ejemplo, podría ser el sistema de gas o el sistema de hidrógeno. Entonces, lo que sería ideal de modelar sería que yo voy a tener un sistema eléctrico que va a generar hidrógeno para satisfacer demanda, pero, además, yo voy a tener electrolizadores que pueden ser el medio para producir hidrógeno a partir de energía eléctrica, lo cual va a generar hidrógeno para cumplir demanda, y, a su vez, ese mismo hidrógeno yo lo puedo volver a ocupar en una subgrina en base de hidrógeno para generar energía eléctrica. Entonces, puedo hacer la relación bidireccional entre ambos sistemas. Entonces, sería ideal también modelar el modelo. Entonces, ¿cuál es la metodología de la investigación? En este sentido, las principales contribuciones de la investigación se pueden resumir en estas tres. La primera gran constitución es la revuelta de un modelo de largo plazo para la identificación de sistemas eléctricos y de gas con consideraciones operacionales de corto plazo, las cuales se calibran a partir de la conexión con el modelo de largo plazo con distintas realizaciones de un modelo operacional de corto plazo. Ahí va, entonces, ir entrenando este modelo de largo plazo. La gracia también de este modelo es que considera una diversa gama de tecnologías de generación, tal vez como baterías, concentración federal de potencia, funciones de gas, 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 de gas. Y hay por qué es importante moderar estos aspectos, porque toda esta tecnología va a ir cumpliendo para ver cuál es el mix de inversión costo eficiente para respaldar una integración masiva en este ordenador. Y finalmente les voy a mostrar un resultado que analiza el desempeño de la metodología propuesta en un caso de estudio construido o artículos de datos reales del sistema eléctrico chileno, junto con una comparación con otras posibles metodologías que se ocupan en la liderazgo. Entonces, para resumir, este esquema que yo estoy proponiendo, que estamos proponiendo con los profesores, es, como les decía, el modelo de planificación que le denominamos Adjustable Expansion Planning, como un modelo, la idea es que sea como calibral y que sea esta lógica que le expliqué anteriormente, que va a ser el típico modelo que va a minimizar el costo de inversión y inversión, subiendo todas las restricciones que le habían mencionado anteriormente. ¿Cuál es la distinción que va a tener este modelo? El modelo va a decir, oye, aparte de cumplir demanda, yo sé que en la generación renovable va a presentarse estas variaciones, por lo tanto voy a generar una provisión de reserva, ¿ya? Es decir, yo voy a prepararme frente a un escenario donde la generación renovable pueda presentar su actuación, ¿ya? Y la idea es que esta representación de reserva sea la base del modelo que se va a ir validando la conexión con el modelo de reserva, ¿ya? Entonces, esto va a generar un plan de inversión. Este plan de inversión se va a generar en base solamente mirando un set de días representativos, que es la representación operacional del sistema. Sin embargo, cuando yo vaya a evaluar este plan de inversión en el modelo de operación, yo voy a abrir, digamos, voy a percibular cada día representativo, voy a considerar distintos escenarios, los cuales yo voy a evaluar en el modelo de operación, ¿ya? Eso va a generar un shift-up, que aquí se llama operational performance o desempeño operacional, y a partir de ese desempeño operacional yo voy a recalibrar las restricciones de reserva para tratar de mejorar el plan de inversión que me está diciendo este modelo, ¿ya? Eso es un poco lo que vamos a ver más adelante. Entonces, partiendo por el primer bloque, esta propuesta, el modelo de planificación, como les decía, es un modelo que va a minimizar costos de inversión, que sería toda esta primera parte, donde esta variable va a representar capacidad adicional. Entonces, yo voy a adaptar, cada capacidad adicional va a tener un costo de inversión y además voy a tener un costo de operación y mantenimiento asociado a la capacidad acumulada, que va a ser esta variable cada vez mayor. ¿Ya? Y esto va a ser para el sistema eléctrico a nivel de generación y transmisión y se repite de la misma forma para el sistema de gas a nivel de producción de gas y transmisión de gas. ¿Ya? Y la parte operacional del modelo va a ser la misma, va a tratar de minimizar los costos de generación que van a estar dado por este producto acá. Pero además, mi modelo, como sabe, que está provisionando reservas que en la práctica van a tener una probabilidad activa, que dependiendo de la variación de la tecnología renovable, yo también voy a penalizar la posición que digo que esas reservas van a tener un costo de generación. ¿Ya? Además, considero este factor ROW, que aparece acá, que va a ser una probabilidad de que esas reservas se activan. ¿Ya? Para que la provision de reservas se haga en una manera costo eficiente. ¿Ya? Es decir que primero se despachen las reservas más baratas hasta las reservas más caras. ¿Ya? Y además, tenemos las típicas penalizaciones por demanda de energía perdida y demanda de gas perdida. ¿Ya? Con el valor del tiempo, no vamos a mostrar tanto en detalle las restricciones del modelo. Simplemente se las voy a mencionar. Van a estar las restricciones de inversión que van a limitar la capacidad entrante, la capacidad existente. Por ejemplo, aquí podemos modelar el retiro de la futura de carbón, dependiendo del escenario que se consiere. Tenemos el balance de oferta y demanda de energía eléctrica y además, en el sistema de hidrógeno, tenemos los límites de generación de hidrógeno, la transmisión tanto en el sistema de hidrógeno y demás, el almacenamiento de energía material y concentración de gas de potencia, almacenamiento de gas y representación de la energía eléctrica en conjunto con el almacenamiento. ¿Ya? Podemos discutir esas cosas más en detalle, al final no descolabas de al hecho, pero lo que me interesa es que nos concentremos en las principales restricciones que, de alguna manera, generan la diferencia de energía de hidrógeno. ¿Ya? En primer lugar, está la restricción que genera la copa entre el sistema eléctrico y el sistema hidrógeno y el único que se convierte. Como yo voy a estar produciendo hidrógeno a partir de electricidad, toda la producción de hidrógeno que yo hago me va a generar una demanda eléctrica en mi sistema eléctrico. ¿Ya? Y lo mismo con la producción de gas, perdón, la producción eléctrica a partir de hidrógeno. Toda la producción eléctrica que yo hago a través del sistema de gas va a generar una demanda de gas en mi sistema de gas. ¿Ya? Y ahí se ve el esquema hidrógeno que les mencionaba eléctrico. Y ahí esta es la restricción más importante porque es la restricción que define la prevención de reservas que les mencionaba anteriormente. ¿Ya? Vamos viendo pieza por pieza porque puede ser un poco ruidoso la cantidad de hidrógeno que están agregados. ¿Ya? Entonces, el principal componente que va a definir la demanda de reservas va a ser el despacho de generación renovable y variable en función de la generación pura y la generación evaliente. ¿Ya? Es decir, lo que dice esta restricción es que es un porcentaje beta de la generación de cada central renovable para implicar que yo tengo que generar un cierto una cierta despacho de reservas para cumplir esa eventual variación de esta central. ¿Ya? Entonces, la idea de estos parámetros van a ser los que se van a ir calibrando con la conexión con el móvil operacional. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el primer esquema que va a definir la demanda en la parte derecha. ¿Ya? Luego, ¿quiénes van a ser las centrales que van a poder proveer estos observas? Van a ser un conjunto de centrales que acá se le denomina centrales despachables que van a ser centrales que no presentan variación de generación y que por lo tanto presentan a casos de generación normales van a poder presentar ese servicio de parámetros. ¿Ya? Y la gracia es que esto también se penaliza por un factor alto que lo que determina en la práctica oye, ¿qué porcentaje de la reserva que el móvil de planificación está diciendo se terminan activando en la práctica en el móvil operacional? ¿Ya? De tal forma de que hayan ciertas tecnologías como la generación en base de baterías u otras tecnologías que se puedan ver penalizadas por acá porque simplemente en el móvil operacional no se pudieron terminar de acción. Otro aspecto fundamental de esta restricción es lo que tiene que ver con la transmisión es decir, cómo esta variación en el despacho que entre lo que ve modelos de amplificación y modelos de operación genera también diferencias a nivel de cómo se mueve la energía a lo largo de mi sistema. ¿Ya? Entonces lo que dice esto es que todas las restricciones o sea, todas las líneas de transmisión que entren al modo que yo estoy mirando también pueden tener una variación y por lo tanto a veces que no esté en este modo eléctrico yo podría ver una mayor dejando o a su vez yo podría ver en este lado derecho que me llega más o menos energía de ese lado. ¿Por qué? ¿Por qué agregamos estas restricciones? Porque es súper importante notar que variaciones por ejemplo si consideramos el sistema eléctrico chileno variaciones en generación solar del norte pueden generar variaciones en generación disponible agua hasta abajo. ¿Ya? Y la idea de estos dos términos por lo tanto es generar esta representación ¿Ya? Finalmente los últimos tres factores tienen que ver con la demanda eléctrica el primer factor lo único que está diciendo es que yo además voy a provisionar reservas de acuerdo a cierta porcentaje de variación de la demanda eléctrica y además a cómo se carguen las baterías en este lado y los almacenamientos de hidrógeno para provisionar reservas. ¿Por qué tengo que agregar eso? Porque si yo quiero por ejemplo activar una reserva de una batería en el modelo de operación tengo que tener la energía disponible en esa batería para dar efectivamente la reserva. Entonces si yo estoy planificando reservas con baterías por ejemplo tengo que considerar dentro de este despacho de la reserva que me da los centrales que esa batería también me ha implicado una demanda en el modelo de operación ¿Ya? O sea básicamente es para generar un mejor aportamiento entre lo que es el modelo de planificación y el modelo de operación ¿Ya? Luego pasando al siguiente bloque este que valeremos el modelo operacional Entonces como veis acá una vez que las variables de definición se fijan estas pueden ser evaluadas en distintos escenarios del modelo de planificación que les mostraba o del modelo de operación que les mostraba anteriormente ¿Ya? Entonces yo nos define como el sigma el plan de inversión óptimo que hemos tenido en el modelo de planificación podemos evaluar este plan de inversión en distintos escenarios omega del modelo de planificación ¿Ya? Abrir los días representativos ¿Ya? Entonces este modelo lo único que va a hacer es ya no va a minimizar el costo de inversión porque la inversión ya está fija sino que lo único que va a minimizar son costos de operación ¿Ya? La gracia es que como este modelo de operación va a mirar un horizonte temporal más pequeño yo puedo incluir otras cosas por ejemplo que no podía incluir el modelo de planificación como por ejemplo variarles de convisionamiento o variarles binarias que son las que están presentadas acá para de alguna manera considerar una mejor representación de la parte relacionada en el modelo de planificación si se fijan es la misma función objetivo pero ahora tienen un poco mayor de detalle ¿Ya? Y ya no está la parte de inversión que era la que se veían en otro modo Entonces aquí simplemente tampoco quiero entrar tanto en detalle con las restricciones porque gran parte de las restricciones van a ser las mismas que el modelo de planificación sin embargo las principales diferencias las vamos a poder observar por ejemplo al nivel de la generación renovable por ejemplo acá va a ser tiene que ser menor o igual que la disponibilidad renovable que haya específicamente en el escenario ¿Ya? En el modelo de planificación yo estaba mirando el día representativo el valor del promedio digamos y acá estoy mirando explícitamente cuál es la disponibilidad renovable del decisionario ¿Ya? Y además se agregó el estigma para para de alguna manera fijar la capacidad que va a tener su central que viene del mix óptimo de inversión que había dicho el modelo de planificación ¿Ya? Y además se agregan las variables que aquí no las puse todas pero también las variables binarias de alguna manera generan nuevas restricciones ¿Ya? Como por ejemplo que si yo enciendo una central esa central si la enciendo en la hora 1 tiene que estar disponible por cierta hora en adelante ¿Ya? tiene que ver con restricciones de condicionamiento ¿Ya? Y además en este escenario otra cosa que va a presentar la variación va a ser la demanda eléctrica ¿Ya? Que también va a estar su pieza del escenario en el cual yo estoy parado en el modelo de planificación yo veía que un promedio por ejemplo acabo de ver la demanda explícita de ese escenario ¿Ya? Entonces si yo resuelvo ese modelo de operación y obtengo el despacho de generación y de transmisión óptima y además y además defino digamos el despacho de reserva y súper transmisión óptima desde el modelo de planificación yo puedo entonces empezar a comparar estos resultados para ver que alinear mis modelos de planificación ¿Ya? Es decir qué tan parecidos fueron los resultados que veía en el modelo de planificación lo que terminó pasando realmente no hay que ganar el escenario en cuestión ¿Ya? Entonces aquí también los términos son un poco grandes pero como les decía tengo este primer parámetro que era la probabilidad de que se activa una reserva en el escenario y no hay que ganar de operación ¿Ya? Entonces lo único que dice es oye la generación despachable de estas centrales que son las que lo hicieron en reserva en el modelo de operación fue mayor que la generación despachable en el modelo de la operación y es así esta función lo único que me va a hacer es para esto va a volver un 1 si es que se activa la reserva o va a volver un 0 si es que la reserva no se activa ¿Ya? Entonces de esto de alguna manera va a repercutir en los costos que veía el modelo de planificación porque va a ver que se activa más o menos reserva dependiendo del escenario en el cual se prepara ¿Ya? Luego tenían este parámetro que era el que penalizaba a la generación a la provisión de reservas dependiendo de la tecnología entonces este parámetro lo único que dice es oye ¿qué porcentaje de la reserva que yo planificé terminó activándose en el modelo de operación ¿Ya? O sea básicamente comparo la generación en el modelo de operación versus la generación en el modelo de planificación si la generación en el modelo de operación fue mayor que la generación del modelo de planificación significa que se activó la reserva ¿Ya? Y lo lo digamos lo normalizo por la reserva planificada que yo había dicho para ver qué porcentaje de esa reserva se terminó ampliándose ¿Ya? Esto simplemente es máximo acá y el mínimo está funcionando para que el resultado oscila entre los valores que no van y lo mismo acá tengo el beta que penalizaba la generación renovable variable ¿Ya? Entonces esto lo que dice es qué porcentaje de nuevo tengo acá la generación renovable en el modelo de planificación qué porcentaje de esa generación renovable presentó una variación en el modelo de operación o sea comparo la generación en el modelo de planificación con la generación en el modelo de planificación y si esta por ejemplo es mayor que esta significa que en el modelo de operación tuve menos disponibilidad de esa central ¿Ya? Y por lo tanto voy a tener que provisionar este porcentaje extra en el modelo de planificación para cubrir esa diferencia ¿Ya? Y aquí de nuevo solamente el máximo y el mínimo están jugando el rol de fijar estos valores entre menos y uno y uno ¿Por qué entre menos y uno? Porque son las centrales renovables a la vez que puede implicar una necesidad de reserva también podría prestar o sea pueden haber escenarios donde yo tengo exceso de generación renovable por lo tanto ese exceso también lo podría aprovechar para cubrir esta pareja ¿Ya? Finalmente tenemos el compuente gamma y eléctrico donde el gamma tenía que ver con la demanda Entonces de nuevo comparo la demanda del modelo operacional con la demanda que veía en la planificación y genero un valor entre menos uno y uno dependiendo si voy a necesitar si tengo más como estas demandas en el escenario y partiduría ¿Ya? Finalmente hago lo mismo con la parte de transmisión que era este éxito que lo único que está haciendo es comparar la transmisión de potencia por las líneas en el modelo de operación que es lo que veía en la planificación para ver si la práctica hay mayor o menor flujo de energía por las líneas de transmisión que están llegando con la norma ¿Ya? Entonces con esto yo voy a tener un cierto una cierta noción de cómo fue el desempeño entre mis decisiones de planificación Entonces lo que voy a hacer es que yo tenía unos parámetros en la iteración actual y a partir de los mismos valores que les comentaba anteriormente que son todos los que están acá voy a actualizar los parámetros de la siguiente iteración ¿Ya? Entonces acá lo que hago es decir que los parámetros de la siguiente iteración van a hacer un porcentaje de lo que yo sabía en la iteración anterior más un porcentaje en su complemento digamos de lo que sea en promedio de la nueva iteración Este pie aquí está jugando un rol de peso que está ponderando cuál es la probabilidad que ocurra cada uno de estos años ¿Ya? Entonces la idea de este parámetro de la iteración por ejemplo podría ser que pasen valores altos en las primeras iteraciones para que el algoritmo vaya aprendiendo cosas nuevas en las primeras iteraciones y ir asimando a medida que van pasando las iteraciones para que vayan manteniendo cierto conocimiento de ello ¿Ya? Entonces con eso ya más o menos tendríamos el esquema completo porque el modelo de la iteración decide el plan de inversión que aparece acá es el plan de inversión para ser evaluado en el modelo operacional en el modelo operacional a la vez de esta comparación va a generar los nuevos parámetros que van a ir a las principales de reserva en el modelo de planificación y voy a empezar a iterar ¿Ya? ¿Hasta cuándo voy a iterar? Aquí definimos la definición de la parada de este algoritmo que va a ser en base a hasta dos métricos ¿Ya? La primera métrica que es el TES lo que está comparando es cuánto fue este espero que vamos a sacar cuál es la iteración cero la iteración cero resolver el modelo de planificación sin ninguna noción de reserva ¿Ya? O sea yo estoy resolviendo el modelo pensando que lo que va a ocurrir de sí o sí es el final de promoción ¿Ya? Yo no estoy prohibicionando nada sobre eso entonces es como la solución relajada ¿Ya? Entonces lo que va a estar diciendo es cuánto aumentan los costos de inversión versus la solución relajada comparados en cómo mejoran los costos de operación reales simulados en todo en el tiempo ¿Ya? Entonces la gracia de esto si los costos de inversión quizás son menores o a lo mejor un poquito mayores nomás que con un mejoramiento de los costos de operación yo quizás estoy entregando un o sea estoy entregando un mix de inversión bueno porque porque estoy diciendo que por la inversión que estoy haciendo en exceso estoy de alguna manera compensando los costos de operación ¿Ya? Y la segunda métrica que es más una métrica de seguridad o de suficiencia del sistema lo único que hace es definir cuánto fue la demanda perdida que se simuló en los distintos escenarios del modelo de operación entonces lo que dice es decir en vez de calcular el promedio yo voy a calcular la máxima demanda perdida que presentaron los escenarios y aquí entiendas la demanda perdida como la parte eléctrica más la parte de gas por eso hay un factor de ajuste aquí para que quede todo en la misma unidad y lo que estoy diciendo es que la máxima demanda perdida a lo largo del año es el factor porcentual respecto al total a más no tiene que superar un cierto un cierto beta que está definido entonces el algoritmo se va a tener cuando los costos de inversión o los sobrecostos de inversión versus los costos operacionales que a la vez este criterio de suficiencia también sea menor o igual que un cierto porcentaje ¿ya? entonces ¿qué casos de estudio ocupamos para probar la mayoría como les decía ocupamos el sistema que en conjunto con el sistema eléctrico definido por la PES que es la planificación energética a largo plazo que es la que lleva el ministerio de energía y además se consideraron 12 días representativos obtenidos a través de técnicas de clasificación sobre los datos horarios de 2021 utilizados por el coordinador eléctrico nacional que es el ente que opera el sistema eléctrico ¿ya? y la red hidrógeno se construye por cada nodo eléctrico y sus parámetros se incluyen de algunos trabajos disponibles en la literatura ¿ya? entonces ¿cómo se ve este caso de estudio? aquí podemos ver simplemente una representación del sistema que va desde Arica hasta Fuertomón debido a que el sistema eléctrico nacional que nosotros conocemos porque al sur de Chiloé está lo que se conoce como sistema mediano que nos dan interconectados con el esqueleto central del sistema que llevamos nosotros ¿ya? esa es la instancia o el caso de estudio en la cual simulamos esta metología ¿ya? entonces los experimentos y los resultados que tuvimos en esta primera fase lo que hicimos fue estudiar la calibración de este modelo del modelo de planificación entonces lo que se ve acá es que la iteración cero como el modelo no tenía ninguna noción de que tenía que colisionar reservas subestima los costos de inversión que tiene que incurrir digamos para tener la operación circular y a medida que el automóvil se va entrenando empiezan a aumentar estos costos en particular están excluyendo en mayor capacidad de generación que lo voy a explicar también más allá ¿ya? y lo que se ve es que en este gráfico de la derecha por ejemplo en el gráfico interior vemos cuánto fue el costo operacional que es el modelo de planificación de lo cual se puede ver que comienza a aumentar la iteración del algoritmo y además en el gráfico de la derecha vemos el costo simulado en la línea interlineada vemos el promedio y en la sombra corresponde al máximo también vemos que el modelo es capaz de bajar tanto el promedio como el máximo de costo de operación que se simula en el modelo de costo de planificación luego en términos de las métricas de cómo va a parar este algoritmo que les comentaba anteriormente a la derecha por ejemplo tenemos la métrica de suficiencia en la cual de nuevo la línea interlineada corresponde al promedio este es el porcentaje sobre la energía total de la muerte ahí está el promedio y la sombra corresponde al máximo entonces la iteración es pero como el modelo subestima la variación de estas posibles tecnologías vemos que existe en el máximo podría existir un cuadro mayor a 4% de la demanda que tiene y a medida que el algoritmo va a estar entrenando también logra bajar igual que el caso anterior el valor promedio y el máximo y a la izquierda se ve la evolución de este sobre el costo de inversión que como lo que se ve acá es que el modelo de la primera iteración como toma muy mala atención en la iteración cero como que genera un overshoot digamos en la iteración porque la tensión en la iteración cero fue muy mala y a medida que va iterando se van balanceando digamos el uso de justos de inversión que es lo que se ve también en este gráfico de acá entonces lo que se ve en el gráfico de acá es que en la iteración cero el modelo invierte mucho en generación de una variante e inverte muy poquito es decir subestima en la capacidad de resisto o la seguridad que tiene que tener para respaldar ese nivel de la iteración de una hora lo que se ve en la medida que la iteración aumenta al principio se ve esto el chup dado que la decisión acá fue muy mala y esto se empieza a balancear a medida que el metabolismo no hace entonces se puede apreciar que la generación solar aumenta en su página de la historia ¿por qué? y esto se explica acá el parámetro beta que es el parámetro que representaba la demanda que implicaba la energía es menor para el cambio de la generación eólica por lo tanto la generación eólica tiene una mayor precio y por lo tanto se ve canalizada a la energía que va a tener más alta por otro lado el modelo de la primera iteración que ya ha producido en la reserva sobreestima la capacidad de la reserva de las baterías que como se ve acá la capacidad de la reserva de las baterías disminuye a medida que va avanzando en el algoritmo por lo tanto lo que hace el modelo es invertir en un mix más variado digamos de la tecnología a medida que va avanzando ya se penaliza la capacidad de batería ya aumenta la capacidad de concentración de potencia que se ve acá y también aumenta un poco con respecto acá la generación en base a las urbinas de gas ya que es el color de arriba que se ve ya y eso se puede explicar en estos de aquí como te decía pues que la concentración de potencia produce mayor alfa con respecto a las baterías y a la generación en base a gas y acá lo que quiero mostrar es que en el gráfico de arriba se ven las reservas que planifica el modelo de planificación versus lo que pasa en el modelo operacional lo que corresponde acá son el valor promedio de las reservas que se terminan activando en el modelo operacional entonces de alguna manera se está diciendo que el modelo de planificación al menos sigue en las variaciones estacionales con respecto a lo que termina pasando lo que estoy diciendo que voy a dar de reservas de alguna manera sigue en línea con lo que termina activando en los modelos operacionales en promedio ¿ya? Finalmente ¿cómo se veía el despacho que dice el modelo de planificación en el año 2050? Lo que se ve es una importante participación de generación solar eólica en conjunto con otros tipos de simbología de respaldo como podría ser la hidroespalte y la central de agártese que hay ahí abajo y además la actuación de la central de potencia que está ahí arriba y el almacenamiento y la subida en base de hidrógeno en la última parte ¿ya? Entonces ya se ve casi un sistema que está operando en base a la acción de agártese que se no fuera por estos pequeños bandas de trabajo que son en general gas y diésel un poco de gas un poco de gas entonces ¿cuál fue la pregunta que nos planteamos después? Pues decir oye ¿cómo se compara el desempeño de este plan de inversión obtenido por esta metodología versus el desempeño que se podría obtener con un plan de inversión en base a otras posible aproximación en el ámbito en el ámbito de la ruta ¿ya? que nosotros le denominamos modelos C por conventional expansion planning ¿ya? Los servicios de comparación se realizan simulando la operación de la área del sistema para el año 2050 en el año completo y se está dando la simulación de la área en los 65 días del año y se corre un modelo operacional de corto plazo en base a esta organización ¿ya? Y estos datos fueron también basados a la operación de la área del sistema durante el año 2021 Entonces ¿qué opciones de modelos convencionales se ocuparon? Se ocupó la opción A que corresponde a una restricción muy parecida a la que se plantea la metodología pero estática es decir hay un aprovisionamiento de reservas de generación renovable que va a estar por un parámetro pico más un aprovisionamiento de reservas por variaciones de la demanda que va a estar ponderada por un factor pico y esto se hace a nivel solar es decir solar que acumulan o aglutinan todos y además se hace a nivel sistémico la parte sistémica la de arriba y la parte funcional la de abajo y en particular para el experimento se ocupó un gama 1 del 20% es decir el 20% y un 5% sobre la demanda directo ¿ya? La opción B fue una opción que se ocupa bastante en modelos de planificación más prácticos digamos que hacen por ejemplo instituciones gubernamentales a lo largo del mundo que es decir oye yo voy a planificar una cierta capacidad que haga respaldo por sobre un cierto margen de la demanda neta peak del año ¿ya? ¿qué significa demanda neta peak del año? es toda la demanda eléctrica menos la generación renovable es decir ese delta yo tengo que ser capaz de cubrirlo con generación 5 con generación que yo sé que no va a presentar para el centro ¿ya? entonces planifico digamos una capacidad por sobre un cierto margen en el caso de los experimentos se utilizó un margen de 45% ¿ya? entonces ¿cómo se comparan los resultados de los modelos? en particular vemos que la alternativa B que era la que planificaba el margen subestima totalmente la necesidad de reserva de planificación de energía renovable por otro lado vemos que el modelo A dado que es un modelo estático sobreestima la necesidad de reserva es decir oye dice yo voy a tener mucha ventilación renovable por lo tanto como los parámetros eran estáticos tengo que instalar un exceso de capacidad para ese respaldo y que dice el modelo propuesto por nosotros dice oye como son parámetros que se van a ir calibrando que se calibran a través del entrenamiento ya no necesito quizás los 20 gigas que aparecen de respaldo acá sino que necesito menos ¿ya? que están decididos de forma más eficiente entonces ¿cómo se comparan los resultados de la simulación? como les decía con la simulación que se corrió para todo el año acá podemos ver los puestos de inversión y los puestos de operación y los puestos totales que corresponderían a la suma de inversión y operación ¿ya? además podemos ver la energía perdida en gigawatt hora que presentó cada caso y además podemos ver cómo eso se lleva a un porcentaje con respecto a la demanda entonces podemos ver que el modelo de la metodología propuesta solamente impure en 0,8% de la demanda con energía perdida versus luego de un modelo que uno puede ser el 18% y el otro 1,0% ¿ya? entonces si uno digamos compara propuesto de inversión y los puestos de operación el modelo que propuesto que resultó el que mejor desempeño de los tres modelos que se consideraron ¿ya? aún más quisimos como expresar un poco esta pregunta y plantearnos ¿qué pasaría ahora si exigimos una operación 100% renovable? es decir ¿cómo las tres metodologías que se están estudiando se comportan frente a la exigencia de planificar un sistema 2050 que va a ser 100% renovable? ¿ya? entonces realizamos el mismo experimento anterior y ahora de nuevo el modelo CP subestima nuevamente la necesidad de refer basado al nivel de integración de estimulación renovable que está haciendo y ahora el modelo A andan en una escala de orden más similar sin embargo como el modelo CP es estático de nuevo sobreestima la capacidad de cierta tecnología en este caso el modelo CP dice oye basta con instalar baterías para suministrar la necesidad que se utiliza sin embargo el modelo A genera un mismo más variado instala baterías instala cuchinas y instala una parte importante de generación biotérmica y además la necesidad de generación de batería y demás para una manera generar un mix más variado entonces ¿cómo fueron los resultados de esta simulación? para los de nuevo a los 65 días del año que ahora existen una previsión 100% renovable podemos ver que la metodología propuesta incurrió en una demanda perida con respecto al total anual que es 0,49% la metodología de la opción A incurrió en un 2,61% de demanda perida y la metodología de la opción B es un 7,63% eso es como bien dramático porque si uno saca la cuenta asumiendo que todos los días aportan la misma cantidad de energía son alrededor de 28 días como que tener un sistema que no es capaz de suministrar casi un mes de demanda y de nuevo si uno saca los dos de costos de inversión y los compara con los costos operacionales el desempeño de la metodología propuesta fue mejor que la otra metodología planteada en la literatura ¿ya? Entonces como conclusiones a través de los resultados se muestra el valor del feedback de entrenamiento que entrega el modelo de operación hacia el modelo de planificación de la forma de que las decisiones de inversión se vayan mejorando de forma integrativa además tenemos que ver que los resultados del desempeño operacional muestran cómo las tecnologías o sea las metodologías convencionales de moderación sobreestiman o subestiman en algunos casos los requerimientos de respaldo para soportar grandes niveles de integración de un álbum además los problemas de representatividad operacional de las metodologías convencionales que pudieron observar en los experimentos empeoran en un caso más eficiente en el cual consideramos una operación de sistema 100% renovable y además pudimos observar en el desempeño internacional que la metodología propone un plan de inversión que de alguna manera factibiliza las integraciones de un sistema donde la operación sea 100% renovable y por lo tanto o sin sacrificar como destacar la seguridad de la energía ¿verdad? Eso muchas gracias por la asistencia y la atención ahora ¿hay cuáles preguntas me imagino? ¿Preguntas por favor? No se toque se ha explotado bien Oye super buena presentación ¿nos puedes contar un poquito más sobre la regla de actualización que tienes de los parámetros de iteración y de la célula? ¿Particular ese parámetro pi? ¿Podrías comentar un poquito más? ¿Sí? ¿Me he llegado a la diapositiva? ¿Aquí, verdad? Sí Como les decía yo voy a calcular de nuevo los parámetros ROBA, FABETA, GAMMA y ÉXILON frente a todos los escenarios con distintas posibles realizaciones ¿ya? Cada uno de estos días dentro del día representativo va a tener una probabilidad de ocurrencia ¿ya? Yo no lo mencioné pero la técnica que fue para generar los escenarios dentro del mismo día fue clasificar quizás de nuevo en base a los días que solamente representan a ese día representativo ¿ya? Entonces cada día dentro de esta clase hay una probabilidad de interés y este riesgo se ocupa como previo Este parámetro de actualización mudo acá Ah, y bueno y aquí bueno quizás podría producir esto porque si se fijan este es como un valor promedio yo me estoy preparando como actual estoy, por ejemplo en el caso beta que representa la variedad de renovables me estoy preparando de alguna manera a hacer un promedio si yo acá en vez de promedio pondría como un máximo podría estar asumiendo quizás una posición más conservadora A su vez este parámetro de actualización mudo n la idea era que es como un poco lo que hacen las redes neuronales con el Q-learning cuando de alguna manera en las primeras iteraciones esta como política greedy que van como aprendiendo más en las primeras iteraciones porque el entrenamiento es poco y a medida que va avanzando en el algoritmo la idea es que este parámetro de actualización este learning rate se vaya atenuando para que mantenga el conocimiento previo que aprendió en iteraciones anteriores Y tú sí te hago como geométricos o alguna cosa de creciente Claro aquí lo que jugué fue por ejemplo mantener una tasa alta para que ver las iteraciones constantes y después que fuera decreciendo uno partido en X para cierto rango de iteraciones y después uno partido en X al cuadrado para que fuera y última pregunta yo creo estos gráficos muestran como cuatro iteraciones es porque son muy costosas las iteraciones aquí no puse la rarla de desempeño computacional pero cada iteración la parte de planificación se mueve súper poquito porque como representa súper poco la parte operacional resuelve bastante rápido sin embargo la parte más costosa de alguna manera es la simulación que en promedio dado que tiene que resolver un problema entero mixto con cierto gasto de optimalidad que se definió en promedio tardaba en torno a la hora y media de cuatro mil y tantos segundos a cinco mil y tantos segundos ¿ya? eso podría ser costoso pero ahí va todo a depender de por ejemplo yo les muestreo como les comentaba los escenarios estos que hablan en cada día no hay ninguna lógica de tener como más inteligente de alguna manera entonces yo consideré de 117 escenarios al año ¿ya? 117 sobre los 375 días entonces si quizás hiciera un muestreo que fuera más representativo con alguna otra técnica o metodología que permita con menos escenarios tener la misma representatividad se podría resolver ese problema pero en términos de las métricas que nosotros consideramos se cumplen ya aquí yo lo mencioné pero en el entrenamiento de hecho se ve que los sobrecostos de inversión son incluso más bajos que los sobrecostos de operación porque este valor está tan negativo ¿ya? y además se cumple acá en la representación por eso paró el alumnismo la demanda máxima pues menor que en este caso creo que era como el número de 3% ¿ya? no estuve además que están haciendo por un día para una planificación de décadas y de hecho la gracia también es que por ejemplo uno puede hacer esta actualización de la operación en un año por ejemplo en 2050 y como la estructura del problema más o menos es la misma todos los años de inversión uno podría aprovecharse del aprendizaje en un año para extrapolarlo a los demás años de planificación y ahí también se podría ganar un poco en términos de eficiencia computacional bueno gracias 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 una buena presentación y buen trabajo oye dijiste que la planificación no se demoraba mucho nosotros en el proyecto donde estamos haciendo una planificación de inversión que suena más o menos parecida ¿ya? y cada iteración o cada corrida se nos demora entre 5 y 7 días 5 y 7 días entonces te voy a preguntar y eso con 12 días típicos ¿ya? en la planificación de la inversión ¿ya? consideras también 12 días típicos claro pero eso tampoco lo mencioné dentro de los 12 días típicos hay una agregación temporal de cada día ya son 9 bloques diarios que terminan en un total de 108 bloques al año ¿ya? y otra cosa que tampoco mencioné es que en este caso la calibración se hizo a 2050 ya como un target solamente a 2050 pero si yo corría el modelo de planificación que lo hice si lo hiciera con más que 10 una inversión que también lo hice tampoco tarda no tarda más el orden de horas ¿ya? a lo más se demora 3 horas justo arriba ¿y la inversión la planificación de inversión todas las variables son positivas? todas las variables son continuas no hay variables bien eso eso de alguna manera facilita la gracia es que uno puede incurrir quizás en estas simplificaciones o todas las simplificaciones del modelo de planificación porque tengo la garantía de que el modelo de operación sí lo va a representar entonces con el feedback yo esperaría que de alguna manera la representación del modelo de planificación mejor aun cuando tengo todas esas cosas de simplificaciones y una última pregunta me llamó la atención que algunos modelos tenían alta demanda no satisfecha ¿qué valor de pérdida o de falla consideraste costo de falla? ah sí ahí no me acuerdo si era como 3.000 dólares por megawatt vendidos habría que hacer la razón entre el costo que planteaba este total energy sharing cost versus cuánto fueron en términos de lo que va a ser si no me acuerdo eran en torno a los 3.200 dólares por megawatt ya que según lo que vi la estructura de los valores es bastante personal me llama la atención lo alto que da por ese valor claro de hecho se puede hacer el aguita que llevó a 2.000 millones de dólares entonces al final todo está escalado en factor de 6 entonces podríamos llegar a 10.000 o 2 creo que era como 3.200 si no hubiera podríamos hacer el por el tiempo por mientras recibo otras preguntas sobre el punto que decía eso al principio es interesante la pregunta porque me contaba esta corrida que estaba haciendo claro como dice Luca acá es como el caso más simple porque el modelo de planificación es súper simple y es solo un salto directo a 2050 en general uno hace tener varias etapas y quizás fortalecer ese modelo de varias formas y te queda más pesado pero aquí como el punto es mostrar esta metodología donde capturamos este elemento más detallado del modelo operacional y en muchas posibles situaciones que el modelo de planificación no tiene inquisitamente era más interesante todavía partir de un modelo de organización más débil que muestre eso de hecho acabo que el premio entre 1200 dólares por medio de votos y otra cosa que también era lo que mencionaba es que acá nosotros en la parte operacional lo único que como que agregamos casi como más exquisitez de moderación digamos son las variables binarias pero además uno podría agregar los fenómenos no convexos que ocurren en la operación como por ejemplo no sé agregar alguna relatación cuadrática del flujo de potencia que de alguna manera también cambiaría cómo los flujos de la operación se mueven y por lo tanto cómo se activan las reservas y también la parte de hidrógeno que fue una parte inicial también de la investigación que hay distintos modelos físicos que mueren la dinámica de transporte de hidrógeno por su vez también se podría agregar y le agregaría más conocimiento todavía al modelo de planificación claro que aporta de que este modelo también quede un poco más de los dos planificados dígame nunca que es súper interesante lo que hemos tratado de felicitaciones la idea de la de la conexión de los dos módulos me pareció muy interesante y tengo como una pregunta sobre eso tal vez un poquito teórica en cierto sentido pero uno podría haber pensado tal vez en forma alternativa en que la operación fuera algo así como una segunda etapa ¿verdad? de un proceso más estocástico ¿verdad? y uno le habría a lo mejor resuelto o sea que fue como de los estocásticos esto de dos etapas etcétera con escenarios con días verdes o algún ese me preguntaba si tu actualización tiene alguna conexión con eso o en términos más generales ¿había alguna conexión dual dando vuelta a ello? claro la principal como claro porque uno podría pensar que esta apertura del día representativo podría ser escenario en una segunda etapa en un modelo estocástico la principal ¿qué se podría hacer por ejemplo sobre este modelo? que no se podría hacer quizás en una versión estocástica de dos etapas y que uno podría considerar fenómenos no convictos en este modelo de operación de acá porque la actualización del otro modelo la estoy haciendo sin necesidad por ejemplo de una de dualizar el problema de dos etapas por ejemplo esa podría ser una primera diferencia pero para buscar una analogía yo creo que la principal la analogía está en acá en quizás cómo se actualizan los términos digamos de la restricción de reservas que yo estoy considerando pensando por ejemplo en el análogo en un modelo estocástico de objeta como función de costos futuros más igual que un plano lineal digamos cómo yo estoy actualizando estos parámetros de alguna manera podrían estar generando como un como un análogo a la función de costos por tramos que genera un modelo de esta etapa quizás con esta actualización se está generando lo mismo por detrás ahí quizás podría haber alguna relación interesante claro fue un super interesante punto porque uno querría olvidarse o meter todo este detalle en el modelo de planificación y pensar en un problema más grande de alguna forma pero yo creo que la gracia es que en un problema de expansión de capacidad sea energía o cualquier problema tú quieres tener suficiente capacidad para estar preparado para distintas situaciones y no pasarte más de la cuenta pero sin tener suficiente y como medir esos riesgos y aquí la gracia es que van a pasar mil cosas distintas en un año no es una cosa pero desafíos y la forma de acá como si tuviera una función implícita los modelos ha trabajado en un lado de momentos donde va a terminar en un año interesante la analogía para el tercer modelo será un más de 45% sobre el PIB 45% como que son altos hay algo escondido que es la demanda neta es decir es tomar toda la demanda eléctrica y restarle la generación renovable ya entonces al final no termina siendo por ejemplo el PIB de demanda de 2050 va a estar en torno a los 20 y tantos megas o sea 20 y tantos gigas pero cuando uno le resta la generación renovable ese valor queda bastante más pequeño y además aquí tenemos que considerar que ya está toda la capacidad que ya está instalada por la condición inicial toda la generadora de abajo toda la generación dice que ya está en el sistema para aportar esa reserva sobre esa demanda neta entonces este valor no termina siendo tan grande en la práctica sin embargo este valor es bastante conservador y la idea era tratar de poner porque si yo quizás le bajaba acá iba a ser aún más malo el resultado que tuviera este modelo ya la idea era como plantear ya esta alternativa como de forma conservadora para compararlo a ver sobre la mirada que tenía un poco más de inteligencia pero relacionado por lo mismo esta capacidad actual es la capacidad que existe hoy no esto es la capacidad que existe hoy más toda pero no no retira no no claro los retiros también la carbonera se retira se retira el diésel es lo único porque si ya hacen todos los retiros igual el diésel y el gas no se toca lo único que se toca es el carbón pero como les decía cuando como los modelos estos los resultados tienen en términos de la capacidad instalada instalan tanta generación renovable aquí están los de tanto gigas entonces la demanda neta termina siendo muy baja quizás en alguna hora termina un poco más alta pero no va a superar de hecho para este momento si no eran más de 5 gigas de demanda neta máxima al año que ponderaba por el 45% la capacidad instalada actual más unas pocas ya eran suficientes para cubrir ese gas entonces esa es la mayor debilidad de este modelo porque ahí era justamente buscar una mayor capacidad de reserva frente a una integración masiva de energías renovables pero también esa integración masiva de que no hay una demanda neta entonces como que eso también es una debilidad de este tipo modelacional oye una pregunta de ignorancia sobre el tema del mercado pero esta proyección que se hace entre el año 50 ¿está considerando la electrificación del transporte? claro si aquí es como que se duplica ¿no? la demanda la gracia es un importante este gráfico que muestra abajo son los datos que se obtienen de las predicciones que hacen el ministerio de energía y dentro de las predicciones que hacen el ministerio de energía incluyen todos esos aspectos electrificación de la movilidad por ejemplo electrificación de la calefacción tanto esos aspectos incluso podría disminuir si es que hay eficiencia energética en alguna ocasión si es concentración de los depotentes es el central pero negador ¿qué ha escuchado con eso de eso como que se duplica la ganada la pente suena como un poco pensando electrificación del transporte y cosas así que la pente tiene varios escenarios pero la pente tiene tres escenarios que uno más agresivo es usar el intermedio ¿no? claro este es el caso de la pente que habitaba como cada uno que cumple la guerra nacional y uno que no la cumple y uno que acelera la libertad acelerada pero sí lo que pasa es que yo te recuerdo nosotros estamos echando lo mismo los escenarios de la PED porque otra otra tesis distinta es buena se proyecta claro pero claramente es un punto o sea quizá termina siendo el doble no sé el doble con si cuando lo hacemos más sin problema se le explica todo al final de la reforma pero es una referencia pública conocida en el sentido de usarlo y es un crecimiento como a la tasa actual los últimos años ha bajado hasta la demanda pero cinco o seis centavos aquí es un punto como le dije si usted es una pregunta más alta probablemente tengan algún supuesto de que en ciertos años adelante va a ser mayor es fuerte digamos la transición en el super muchas gracias lo invitamos después para la próxima semana a otro seminario muchas gracias a todos en la casa también y nos vemos gracias Gracias. 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 Gracias.